Ese día pasaron muchas cosas. Un compañero de una oficina, no recuerdo su nombre, se pide a Medellín, se le ocurrió ver qué había pasado. Y lo que vio lo impresionó, que perdió la memoria. Ya no volvió a trabajar. Y en su casa, me decían los compañeros que se la estaba gritando todas las noches. Pobre compañero se volvió loco, perdió la razón. Por ir a ver, yo he tenido pesadillas por ese lugar. Cuando me acuesto, trato de pensar en otra cosa. Uno de los sucesos más estremecedores en la historia de Monterrey fue el accidente ocurrido el 20 de noviembre de 1971 en el horno 2 del Departamento de Aceración de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Yo descansaba ese sábado, era mi día de descanso. Y de repente me habla mi señora, me dice Esteban, algo pasó en fundidora porque el silbato no deja de sonar. Y me pegué un brinco y me vestí rápido y me fui corriendo por todo Leandro Martínez Leza, crucé Colón, crucé la calzada, entré en la Colonia Acero, pasé por la escuela El velador estaba asustado. Le dije, ¿qué pasó? Dice, pues no sé, se vio un destello por allá. Una olla con casi 300 toneladas de acero líquido topó contra una plataforma, derramando cerca de 25 toneladas del material a una temperatura superior a los 1.590 grados centígrados. Murieron el operador de la grúa que la transportaba y 16 trabajadores más. Muchos decían o dijeron que se habían reportado que la grúa tenía ciertas fallas. Las grúas llevaban las ollas con capacidad de 300 toneladas, pero nunca la llenaban hasta el tope. Nada más le echaban 285 toneladas. Pero con ese golpe que dio, con ese brinco que dio a la olla y pegó en cierto lugar, derramó 15 toneladas. Y los compañeros que estaban ahí no pudieron correr, no tuvieron tiempo. De algunos compañeros no quedaron más que los casquillos de las botas. Un ingeniero que no recuerdo el nombre, creo que acababa de cumplir 21 años, dos o tres días antes, cuando vio el reflejo del fierro, cuando se derramó, quiso correr. Se dio la media vuelta en la escalera y quiso correr, pero con el puro calor, con el puro reflejo, se quemó toda la espalda. Este ingeniero estuvo nueve días en el hospital de zona número 21, agonizando. La tragedia conmovió a la ciudad y cambió para siempre la vida de las familias de las víctimas. Llegamos ahí al sindicato y ya se encontraban muchas familias. eran como 15 ataúdes así en hilera y en cada ataúd estaban las familias. Ya mi mamá y mi abuelita estaban ahí, ahí en la cabecera de su ataúd, en shock. O sea, porque es algo que no esperas y quedas en shock. O sea, no lloras, no gritas nada. Y mi abuelita, aparte de que ella no sabía llorar y con esa noticia tremenda de su hijo de 37 años, pues no, estaba ahí nada más. Eso fue un sábado, el 20 de noviembre era un sábado, día festivo. Y pasa el sábado en el dolor, en las familias, viene el domingo en la funeraria. El lunes yo me presento en la escuela del Adolfo Prieto, ahí en el fraccionamiento Buenos Aires, por una inercia que mis hermanos no asistieron por el luto, el duelo. Eso fue el lunes. Y a primera hora, a las 8 de la mañana, la directora dice vamos a hacer un minuto de silencio por la pérdida y el fallecimiento de los trabajadores en fundidora. Cuando ella dice esto, yo me suelto a llorar, pero casi al instante la maestra socorro me abraza así total, totalmente, total. Y yo suelto todo el llanto del fin de semana, todo, todo ahí. Y por los niños impactados, sexto año, ahora estábamos en sexto año. Y ahí fue un recibimiento de consuelo, de amor. Por el impacto del accidente, sin precedentes en esa empresa emblemática de Monterrey, a los trabajadores caídos se les llamó mártires. En el fallecimiento de mi papá hubo una nota por parte del periódico que mencionaba que los trabajadores habían perdido su vida en cumplimiento de su deber y su responsabilidad. Y eso hizo un mensaje que fue dado directamente a mi corazón, a mi mente, para tenerlo en cuenta, en cuenta en todo el desarrollo de mi vida que estaba por venir. ¡Gracias! ¡Gracias!